Ya amigos, acá estamos, vamos a ir a remar para el lado de Tres Islas un rato, a probar suerte. Se supone que el miércoles ya llegan marejás por estos lados, así que vamos a aprovechar esta última salida de esta semana, a ver cómo nos va, ahí les estoy contando. Algo vengo ha hecho acá, primero un trolling. Un buen señal, un mono chico. Ahí tenemos algo bueno, chico chico. Está una buenita mi carne. Un mono. Un mono siempre tira bien. Un mono mediano. Voy a ir una pajaraca, ya no quería ir, pero ahora se acercaron un poco más, así que no la tengo tan lejos. Seguro que ahí vamos a encontrar a lo mejor unos monos más grandes. Que increíble como suena, parecen gotitas de agua. Miren que bonito, se ven los pájaros de atrás. Seguro que hay que ir siguiendo los señuelos, para que se les ocurra lanzar un pica ahí. Yo y esa no leswrote... Eso yo voy a dejar. ¡La jaquilita sonrata puede fluir, pero suena muy bien! ¡hí! No sé si pico o se engancho en una alga, todavía, si, si traigo algo, otro mono. Tengo otro enganchado acá. Tengo otro enganchado. Tenía dos monos enganchados ahí en la caña, por suerte pude rescatar los dos. Hay harta actividad de monos. Así que en una de esas sale uno más grande. Oh, esta chica está buena, chiquillo. Aquí sí. Se soltó. Se soltó. Se soltó. Se soltó. No, acá está. Acá está. Acá está. Ah, pero tiro bueno y se alcanzó rápido. Oh, era mediano. No, esta que tiro fuerte. La tinca que... No, esto no fue. Acá lo que pasó, tenía enganchado uno más grande. Se soltó cuando dije, bueno, ya lo perdí. Y... Y este lo tiene que haber enganchado después. No es posible porque el otro, ¿vieron cómo no se alcanzó a ver? Pero me sacó cualquier hilo. Ahí tengo otro mono, pero... Oh, está lleno de mono acá. Muy chiquitito. No es posible que aquí digamos el tío... Oya... Tengo las dos líneas enganchadas, ¿no? Tengo las dos líneas enganchadas. este tira y el otro y el otro y el otro dando su pelea vale el solito muy bonito y el otro y el otro está acá todavía ahí está el otro bueno esa fue la jornada, nos vamos en retiro porque ya se está poniendo un poquito más movido, está saliendo viento también y creo que las olas igual crecieron un poco así que mejor nos vamos tranquilamente ya tenemos una cuota hecha suficiente para almuerzo así que nos vamos así que eso amigos, nos vemos en otro reporte estén todos muy bien y 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